Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial para el canal. El día de hoy les traigo un complemento de inteligencia artificial que se ha incorporado en Excel, con el cual vamos a poder generar fórmulas, utilizarlo como un asistente y mucho más. Para comenzar vamos a abrir Excel, vamos a crear un libro en blanco, ahora ubicados en la pestaña de inicio vamos a seleccionar donde dice complementos y posteriormente daremos clic donde dice más complementos. Aquí en la barra de búsqueda, en esta ventana vamos a escribir autopilot y vamos a agregar este complemento, vemos entonces que podemos utilizar ya GPT dentro de Microsoft Office, es decir dentro de Excel. Le damos aquí en agregar y luego en continuar. Vemos que se agrega el complemento y automáticamente nos carga la ventana de este complemento. Podemos utilizar este complemento totalmente gratis, es ofrecida en una edición de Ghost White Autopilot y utiliza GPT-3 Turbo en modo exclusivo, aunque esté en inglés es muy fácil de entender, simplemente debemos escribir lo que nosotros necesitemos. Por ejemplo vamos a pedirle lo siguiente, crear una fórmula para sumar 5 celdas y descontarle el 10% de las ventas, le damos aquí en enviar, aquí tenemos una explicación, supongamos que las ventas de cada celda se encuentran en las celdas A1, aquí tenemos la celda 1, celda A2 hasta la celda A5 que son las que están, que sería de aquí hasta aquí. Entonces aquí vamos a establecer esas ventas, vamos a colocar 1000, 2000, 3000, 4000 y 5000. Estas serían las ventas, aquí vamos a colocarle título ventas y aquí vamos a estar poniendo el valor de la sumatoria. aquí tendremos lo que es el valor del total y lo que hacemos es que vamos a copiar esta fórmula que está acá, entonces lo seleccionamos, la copiamos, nos ubicamos aquí donde vamos a tener el total, lo pegamos y vemos que automáticamente selecciona toda la celda desde la A1 hasta la A5 y le descuenta el 10 por ciento. Entonces le damos aquí en introducir y este sería el resultado. Ahora si realizamos una suma total de estos valores vemos que el valor total era de 15 mil y con el descuento del 10 por ciento quedaría en 13 mil 500 y para comprobarlo vamos a utilizar este sitio web que nos permite calcular algún descuento. Aquí vamos a establecer el 10 por ciento y el valor que teníamos acá en Excel que era de 15 mil. Le damos aquí en aplicar descuento y vemos el valor final 13 mil 500 que es lo mismo que tenemos en esta parte de aquí. Luego si deseamos eliminar este chat o esta parte de aquí simplemente le damos aquí donde dice ClarShot y podemos ya empezar a generar un nuevo caso. Ahora vamos a pedirle lo siguiente restar dos celdas y multiplicar por 27 es el resultado. Le damos aquí en enviar y aquí tendríamos la fórmula. Acá nos dice nuevamente la descripción del caso. Supongamos que las celdas se encuentran a restar en la celda A1 y A2 que la tenemos aquí. Entonces vamos a colocarle aquí 100 en la celda A1 y en la celda A2 vamos a colocar 50. Luego copiamos esta fórmula de aquí. Vamos a colocar total aquí y aquí estaríamos pegando esta fórmula. Aquí vemos entonces que se estaría restando la celda A1 por la celda A2 y se estaría multiplicando por 27. y este sería el resultado 1350. Ahora vamos a suponer que nosotros deseamos colocar estos números en números romanos pero no sabemos qué fórmula utilizar. Vamos a utilizar el autopilot para preguntarle o que para que nos diga qué fórmula podemos utilizar y como vemos aquí tenemos la descripción donde nos dice que la fórmula que podemos utilizar es romano y aquí estaría la fórmula número y el formal. Aquí tenemos el ejemplo cómo se estaría colocando igual romano celda A1 si por ejemplo estaríamos colocando este número de la celda A1 en romano. Entonces nos ubicamos en la celda B1 presionamos igual escribimos romano. Acá la fórmula nos aparece el número punto romano la seleccionamos y ahora vamos a seleccionar la celda A1. Cerramos el paréntesis, le damos aquí en introducir y aquí tendríamos el número romano y podemos arrastrar hacia el número 30 para que todos los demás se transformen y este sería el listado de los números romanos. Por último vamos a preguntarle cómo podemos crear un gráfico de barras y aquí tenemos el paso a paso para crear un gráfico de barras en Excel donde nos dice que debemos seleccionar los datos, asegurarnos de que los valores estén en las categorías adecuadas, eje horizontal, eje vertical, luego nos dirigimos a la pestaña insertar que la tenemos aquí y luego entonces en el grupo de gráfico que está aquí vamos a seleccionar el gráfico que nosotros deseamos y por último nos da una sugerencia que nos indica para qué se utiliza este tipo de gráfico. Aquí como vemos entonces el gráfico de barras es utilizado para mostrar cambios en datos a lo largo del tiempo, así que podemos utilizar este autopilot como un asistente en Excel si por ejemplo no sabemos cómo insertar iconos insertar imágenes podemos simplemente preguntar desde esta parte de aquí y automáticamente nos dará la respuesta. Y eso sería todo por este tutorial, si este video te ha gustado recuerda dejarnos tu like y suscribirte en nuestro canal. Nos vemos en el próximo video.